Música ¡Venga el bolso, amigo! ¡Layman! ¡A tu hermano, Layman! ¡Layman! ¡Layman! ¡A tu hermano, Layman! ¡Layman! 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 ¡Vamos, Leo! ¡Layman! ¡Layman! ¡Vamos, Leo! Dale Leo, te vuelve a conocer, te muerto Dale Leo, te vuelve a conocer, te vuelve a conocer ¡Nadie! 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 ¡Nad ¡Ale! ¡Ale, lo que te he echado! ¡Alé, lo que te he echado! ¡Ale, lo que te he echado! ¡Sacadolos de muertos! ¡Sacadolos de muertos! ¡Sacadolos de muertos!